¿Quién vivió? ¿Quién vivió en estas casas de día ayer? Buenos días. Ocupa la tercera parte de Guanteros. Sus paredes son blancas, limpias y altas. Y en su interior se respira la amplitud de otros tiempos. Es la Casa de los Palazos. A los pés a conocí yo de mi papá. Yo no recuerdo cuándo fue que ellos vinieron a vivir en ella. Pues, me parece, porque si decían que yo había nacido en una casa de abajo de la calle Real. Después, ya que se pasaron estando yo chiquita, mejor dicho, yo mi vida la he pasado en esta casa. Es la señorita Arcilia que nos habla de su casa. Han querido conservarla así, muy como era. Y, por otra parte, porque ha habido épocas de mucha acoso, mucha pobreza y no se ha podido. ¿Y quién va a cambiar este ladrillo tan bueno? Por una baldorra tan fría. La sala, dos, tres, cuatro, cuatro alcobas. El comedor, la cocina, pues caminen. La despensa, la moda vieja que se usaba la despensa donde guardaban todo el mercado. Eso está solo, desocupado. Y la cocina, porque sí, lo que hicimos fue pasar la cocina acá donde era la despensa para que no nos quedara tan lejos. La cocina es una pieza abandonada. La calle, el portón falso, por donde entraban las bestias, como los hombres eran arrieros, entraban sus bestias cargadas y las vacas a ordeñar allí. Esto era como el despacho, como la finca, mejor dicho. Esta era una casa. La casa era la que la hizo don José María Vélez, que está en Marlamarca en la puerta. Eso, don José María, después, yo no sé, contaban que había sido en un remate, que ese señor se había puesto, pues, acosado en sus negocios y habían hecho un remate. Yo no sé quién remató esta casa y pues la compró mi gota. Y de eso hace que vivimos aquí. Yo no me acuerdo, o yo no sé cuántos años, tendría yo dos años, me parece. Aquí murieron todos. Todos los que han muerto murieron en esta casa. Muchos recuerdos en esta casa de ayer. Las bodas de oro de mi papá y mi mamá. ¿Qué es? Amén, María. En cuanto a la iglesia, a velación, en misa, en muchos rezos por allá. Se juntó toda la familia y hicimos muy buen almuerzo y muy buena fiesta. No bailes, ¿por qué que no se baila? Yo no, ay, mi riesgo entre cosas duras, la muerte de mi papá y mi mamá, pero eso no lo ha borrado uno de su memoria. Muchos casos y cosas pasaron en esta casa. Quizás muchos más ocurrirán. Por ahora, dejó de ser un bien preciado de la familia Palacio para convertirse en orgullo de los entrerrieños. Para Entre Ríos al Día del Paisaje Estéreo, este fue un informe de Norman Mesa.